Me da falta jugar andado lo más deseador, lo más vital para respirar Facilizar, manipular, los sueños frustrados de la sociedad Me van a sentir por tus juegos de moral Los discursos vacíos para impresionar que tú no me vas a quitar La única necesidad de retroalimentar a todos los que amamos un buen final El paseo fue un hotel Algo tan especial, como desconectar el momento del cuerpo Algo tan especial, que no puedo alcanzar Queda aquí el milagro, no es que pisar, lo acabo más superficial Camas de reinar, no puedo perdonar Donde sueñas lo que haces con la realidad Ah, qué fatalidad Mejor se llevar por el egocentrismo individual Vamos a esperar, quizás un poco más Que semanas de pronto se doy la señal Ya ves que solo quedarán Y es que Dios está solo fiel Si vamos perdiendo Si vamos perdiendo todo este concepto Fundamental, que no puedo alcanzar Una vida Algo tan especial, como desconectar El movimiento del cuerpo Algo tan especial, que no puedo alcanzar Queda aquí el milagro, con los caprices en la cama Vamos a perder bien Me vas a perder el sal Todo neuronal Conexiones vulgaras